Familiares del ganadero asesinado Juan Felipe Ustaris instauraron hoy ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por el delito de hurto contra los responsables de sus muertes por los continuos robos que se registró al interior de la finca Filadelfia, donde se llevó a cabo el crimen. Familiares del ganadero Juan Felipe Ustaris González, asesinado el pasado 20 de enero cerca a la finca de su propiedad, ubicada en la vereda Camperucho, zona rural de Bayupar, denunciaron en la mañana de hoy en la Fiscalía General de la Nación a los tres sujetos que planearon el crimen, dos de ellos trabajadores de la víctima por el delito de hurto agravado por los robos supuestamente perpetrados al interior de la instancia agrícola de Razón Social Filadelfia, propiedad de la víctima. CNC Noticias Bayupar dialogó con Luis Ustaris, hermano del Puro, sobre la denuncia que instauró y ante el ente investigativo y aseveró. En el día de hoy estamos complementando la información que las autoridades necesitan porque el móvil mediante el cual mataron a mi hermano es un móvil de codicia. Ellos cometieron un hurto continuo desde el año 2014 a la fecha y lo que estamos haciendo precisamente es poner estos hechos en conocimiento de las autoridades para que ellas sean quienes investiguen esta situación. Por este homicidio fueron capturados el mes pasado Oscar Antonio Pupo Martínez, conductor de la familia Ustaris por más de 10 años, apodado el monstruo de Camperucho, quien planeó durante tres meses el cruel asesinato, al descubrir que su patrón tenía las sospechas de las irregularidades que se registraban al interior del predio. Jackson Cano Surmaya, administrador de la finca Filadelfia, aceptó participar en el crimen al entregarle a su primo Vladimir Cano, el arma con el que ejecutaron el homicidio. Este último también fue aprendido por integrantes de la Fuerza Pública en un operativo en conjunto. Estos individuos fueron judicializados por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo simultáneo, con fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e incendios y fueron cobijeados con la medida intramural. De acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía, Pupo Martínez sería el autor intelectual del hecho violento. Lo que hemos podido hoy en día descubrir con las investigaciones que la Fiscalía ha venido adelantando es que el homicidio de Juan Felipe es realmente el resultado de una serie de actos criminales que ellos venían realizando. Ellos comenzaron con el tema de los hurtos, no solamente de ganado, también de leche, también de medicinas para los medicamentos, para los animales y también de combustible. Todo esto los lleva a que cuando uno de los trabajadores quiere señalar que eso se encontraba mal hecho y se lo quiere contar a mi papá, ellos aparentemente terminen ultimando a esos dos trabajadores. Es el caso del señor César que hemos mencionado y el caso de Luis Barrios que también lo hemos mencionado. Y por eso es que nosotros le hemos pedido a las autoridades que esto todo sea investigado de manera conjunta, que no sea solamente el hecho del homicidio de Juan Felipe, sino también el homicidio de estos dos trabajadores que aparentemente se encuentran ligados a este tema. Si a todo esto le sumamos ahora la denuncia que se va a colocar en los próximos días por el tema de abuso sexual a un menor de edad, pues definitivamente estamos frente a un monstruo que es una persona que no tiene otro calificativo por todos los actos criminales que la ha venido realizando contra la sociedad vallenata. ¡Gracias!